Y bueno, creo que uno de los elementos que también debemos de poner hoy en la mesa, aquí en la MEDA 67, para concluir con nuestro programa el día de hoy, pues es esta marcha del 2 de octubre, que creo que tiene otras condiciones, tiene otros elementos, se enmarca en una situación delicada. Me parece que lo que está sucediendo con los estudiantes en Iguala es sumamente delicado. Los desaparecidos que están ahí, el ataque tan certero, tan vil que sucede contra estos estudiantes de Ayotzinapa, creo que genera condiciones diferentes dentro del movimiento estudiantil. También lo que está sucediendo al interior del Politécnico, los han reconocido como un movimiento legítimo, como demandas legítimas. Y creo que una marcha sin 60 mil personas el día de ayer, que logra colocar en otro terreno la discusión política, justo cuando se pretende generar un cierto avance dentro del autoritarismo. Creo que la marcha del día de hoy es una marcha que debemos de recordar, es una marcha en donde no es cuidada por los policías del gobierno del Distrito Federal. Solo Tránsito cuida la marcha. Es una marcha que rompe récords históricos en los años anteriores, es una marcha muy nutrida, de muchísimos condigentes, con participación del Politécnico del UNAM, de la UAM, un movimiento estudiantil que busca revitalizarse, que está generando un mayor sentimiento. Y creo que esto se debe en muchos de los sentidos también por este efecto que está generando el Poli. Pero lo que decían hoy en la marcha, el mismo comité es, esta marcha específica, inclusive vienen los anarcos, inclusive viene el bloque anarco, habla al bloque anarco dentro del meeting, lo que permite una apertura de diálogo del comité. Y dicen, nosotros estamos buscando de forma pacífica avanzar en centrar las demandas del movimiento estudiantil por detener este Estado autoritario que se quiere imponer, y específicamente haciendo énfasis en que no lo van a permitir por la vía de la reforma educativa que quiere ser implementada por la puerta de atrás en el IPN, y tampoco lo van a permitir en la situación que está sucediendo en Iguala, Guerrero, que creo que es una situación delicadísima. No sé, pues, Tania, ¿qué es lo que tú puedas observar? Bueno, pues sí, se dijo por ahí en varias ocasiones que el movimiento estudiantil del Politécnico estaba de alguna manera respondiendo como el contexto 2 de octubre, ¿no? Y yo creo que ya los estudiantes dejaron en claro que tienen una agenda muy particular, muy específica, y aún así no dejan de acompañar la marcha del día de hoy. Sin embargo, pues, me parece que yo lanzaría como la, digamos que el diagnóstico de que al final de cuentas el Politécnico logra ya básicamente establecer, pues, una victoria, ¿no? Es victorioso ver a los estudiantes del Politécnico movilizarse. Yo creo que tiene años que no veíamos estas grandes movilizaciones que han estado apareciendo a lo largo de esta semana. Y, bueno, me parece que logran plantear esta serie de demandas que de alguna manera van a reestructurar un poco. Yo siento que es una victoria, ¿no? Por eso estoy hablando en estas palabras. Van a reestructurar, van a atraer o reavivar la esencia del Politécnico, ¿no? Un poco como recuperando el sentir con el que se crea el Instituto Politécnico Nacional. Y me parece que esa es la gran carga que trae este movimiento, ¿no? Y, bueno, más allá de lo que pueda suceder mañana, a mí me parece que ya de entrada es una gran victoria el tener a estos jóvenes politizándose, pensando en qué tipo de proyecto educativo quieren tener para, digamos, seguirse preparando, ¿no? Y un poco la denuncia que se hace en el sentido de no somos técnicos me parece que dice mucho en un contexto neoliberal. Y me parece que dice mucho en el sentido de la maduración, de la formación de estos estudiantes, de estos jóvenes, ¿no? Porque se había un poco como abandonado esta cuestión del neoliberalismo y de qué manera el proyecto neoliberal ha ido permeando la educación en nuestro país. Entonces, reavivan esta discusión que debe permear por fuerza la UAM y que debe permear por fuerza la UNAM a nivel estatal y abrir la discusión en este sentido sobre qué tipo de proyecto educativo queremos. Y creo que simplemente abrir esta discusión es una gran victoria que el movimiento politécnico se ha ganado, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Eddy. Bueno, efectivamente es innegable la luz que ha venido a arrojar el movimiento estudiantil. Es innegable que el politécnico y sus estudiantes estén en una erupción de la vida política en las escuelas. Es un aprendizaje, efectivamente. Y creo que lo más importante que ha sucedido en el movimiento es que son los propios estudiantes, sin tener mayores antecedentes que algunas tradiciones de lucha por ahí presentes y escondidas en las escuelas, cómo lo pudieron retomar y con una fuerte voz decidieron parar las escuelas. Sin esta unificación en torno a esta demanda central, por detener el reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, no hubiera sido posible que esta demanda apareciera ni tampoco que se tuviera ya a unos pasos la posibilidad de una autonomía y la posibilidad de toda una reconfiguración de lo que es el proyecto del Instituto. Creo que es una oportunidad precisamente para corregir lo que está mal y sobre todo, y lo más importante, para detener el proyecto privatizador que quería implementar este reglamento que ya me parece que ya está echado atrás. Efectivamente es una luz, pero creo que también es importante hablar de las sombras. Si bien es importante hablar del movimiento y hablar de sus victorias, es fundamental que no perdamos de vista lo que está sucediendo en Guerrero con los estudiantes normalistas. Ahí tenemos otro ejemplo, tenemos ahí otra parte del país en la cual estudiantes fueron asesinados y fueron exterminados por la policía. Entonces son otras condiciones, pero si es importante aprender de esta fase de lucha, es importante aprender que los retos de formación democrática de este país todavía están pendientes. Entonces necesitamos del impulso del Politécnico, necesitamos de la experiencia en la UNAM para defender los derechos sociales, los derechos cívicos de este país. Bueno, yo creo que las cosas que te retomo, Edi, creo que es importante poner sobre la mesa, es que son jóvenes que salen a las calles a informar a la sociedad lo que les están queriendo prácticamente hacer sin mayor consenso. Logran introducir su discurso al interior de todos los institutos, 32 de 36 escuelas generan un paro y además hacen algo inédito en la historia de este país. Sacan al secretario de Gobernación a plena calle, aún con todo lo que eso significa, con todas las aristas que eso conlleva, pero creo que los jóvenes van a casa o están yendo a casa como en esta situación que teníamos años de no ver en este movimiento nacional, con una victoria, yo creo que se puede consolidar el día de mañana, habrá que ver si se cumplen las ofertas de todo el pliego petitorio que se está colocando, pero en verdad la situación es que los estudiantes pueden regresar a sus aulas y si finalmente logran echar abajo esto, será un movimiento que haya vencido, digamos, este autoritarismo que se debería imponer dentro del instituto. Y eso es importante, creo que el siguiente paso, que creo que ya se está hablando mucho, se habla y se difunde, es la posibilidad de la autonomía y creo que eso se podría llevar a cabo con la democratización de los órganos de gobierno y eso es parte esencial de las demandas, creo que eso podría llevar más lejos la situación y generar una situación de otro orden para el Politécnico, de un orden, de un proyecto cardenista que podría dar un giro, una situación para consolidar el crecimiento y el desarrollo de esta gran nación. Y bueno, pues ya creo que ahora sí nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero finalmente, pues aquí las cosas, si quisieran agregar algo o nos despedimos de la media 67. Tania. Pues nada más llamar la atención sobre la necesidad de reabrir la discusión de la neoliberalización de la educación en nuestro país y tomar como la lección de que el movimiento Politécnico finalmente pone en la agenda este tema, que es tan importante, que está vinculado incluso con la reforma educativa que se promueve desde una de las otras reformas, de las 11 reformas que se han estado promoviendo, es justamente la reforma educativa, que más que educativa, pues era laboral. Y en ese mismo sentido, entender que neoliberalizar la educación tiene que ver justamente con apuntar hacia la tecnificación de la educación en términos generales, más allá de si estos jóvenes salen con un título de licenciatura, de ingenieros, de arquitectos, y estoy hablando más allá también del Politécnico, esto se está gestando al interior de los propios programas educativos. Entonces, lo que hay que cuidar justamente es de qué manera se están reestructurando estos programas y es ahí el punto nodal en el que hay que hacer un llamado de atención en términos generales hacia todas las universidades de este país. Entonces, abrir esta discusión y me parece que esto lo está haciendo justamente el movimiento estudiantil del Politécnico. Hasta ahí lo dejaré. Pues bueno, Tania, pues muchas gracias. Y, Edi, ¿te quisieras despedir? Sí, bueno, nada más hay que estar atentos a lo que sucede en la rural de Ayotzinapa, nada más. Ok, pues sí, sí, es cierto, es muy grave lo que está pasando y creo que el país se podría estabilizar en ese sentido pidiendo la aparición de los compañeros de Ayotzinapa en Iguala. Y, bueno, pues ha sido todo por hoy el día. Muchas gracias por acompañarnos en Alameda 77. Nos vemos el próximo jueves. Estaremos igual discutiendo a la misma hora, 10.30 por Red Generación. Agradezco a Diana Maya por manejo de redes sociales, a Carlos Garza por la producción y muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Edi. Fue un placer acompañarlos, su servidor César. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.